Si no soy quien soy, que sería Vivo de este amor, noche y día Sé que puedo estar confundida Pero se inventan melodías El aire huele a una canción Estoy aquí con la emoción en mi garganta Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor Hoy crees en mi jardín, de sueños de color Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor Es la única verdad que vive en mi interior Si no fuera así, mentiría Yo soy lo que soy, decidida Tengo una canción preferida Que vive tu voz, noche y día El aire huele a una canción Estoy aquí con la emoción en mi garganta Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor Hoy crees en mi jardín, de sueños de color Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor Es la única verdad que vive en mi interior Y voy creyendo en mí, sabiendo que esta flor Hoy crees en mi jardín, de sueños de color Y voy creyendo en mí, sintiendo que el amor Es la única verdad que vive en mi interior ¡Y voy creyendo en mí, sin buscar!